Andrés Manuel López Obrador ha alcanzado un nuevo máximo histórico en la carrera por la presidencia. El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, llegó a 48% de las preferencias electorales en el consolidado de las encuestas que realiza la empresa extranjera de medios Bloomberg. El candidato de la coalición por México al frente Ricardo Anaya Cortés se mantiene con el 29.8%. Apenas el 6 de abril estaba en 29.7%, sin embargo el 12 de febrero tuvo su máximo histórico con el 31.4%. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, José Antonio Meade Curibeña, mantiene una caída que empezó el 18 de marzo con un 17%, cosa que tiene preocupadísimo al PRI. Andrés Manuel López Obrador conserva una fuertísima ventaja con su segundo competidor Ricardo Anaya, le lleva 18.2%. También tiene una distancia muy grande con Meade Curibeña, son 31 puntos porcentuales más que el candidato del PRI. Andrés Manuel López Obrador está a 1.2% por encima de la suma de los votos de Anaya y de Meade. Juntos, si pudieran trasladar todos sus sufragios de uno a otro candidato de manera efectiva y sin derramarlos, no tendrían la certeza de ganarle al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Esta es la nota de Joe Bredomata, les dejo un gran abrazo, por favor den like, suscríbanse y compartan en sus redes sociales que estén muy bien. Gracias por ver el video. Estoy muy cansado.